Anda y ve Anda y ve, te veo nerviosa, anda y ve Y que sientas con él lo que en su día tú sentías conmigo Pero no dudó, conmigo te besías en el aire Volabas en caballo blanco el mundo Y aquellas cosas no podrán volver Y es que lo dudo, porque hasta a veces me has llorado con un beso Llorando de alegría y no de miedo Y dudo que te pase igual con él Igual con él Anda y ve, te está esperando Anda y ve, no lo hagas por mí Que al fin y al cabo somos solo amigos Anda y ve, te veo nerviosa, anda y ve Y que sientas con él lo que en su día tú sentías conmigo Pero no dudó, conmigo te besías en el aire Volabas en caballo blanco el mundo Y que sientas conmigo Y que sientas conmigo Y como busiste, no tendrías que ser Y que sientas conmigo, conmigo te besías en el aire Pero lo dudo, conmigo te mecías en el aire Volabas en caballo blanco el mundo Y aquellas cosas no podrán volver Y es que lo dudo, porque hasta a veces me has llorado con un beso Llorando de alegría y no de miedo, y dudo